Hola, bienvenidas un día más a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las piezas claves que todas deberíamos de tener en nuestro fondo de armario de uso laboral para las que trabajamos desde casa. Este vídeo es la segunda parte del vídeo de la semana pasada que si aún no lo habéis visto os invito a que los veáis, os lo dejaré por aquí y también estará el link en la cajetilla de información para que le echéis un vistazo. En este vídeo lo que veíamos eran las piezas claves del fondo de armario de uso laboral para todas aquellas que trabajáis fuera, que trabajáis normalmente en oficina. Y el vídeo de hoy pues es segunda parte como os he dicho de este vídeo y en el vamos a ver pues que nos debemos ponernos las que trabajamos desde casa. Pero antes de empezar y para las que aún no me conozcáis contaros que mi nombre es Carmen Pérez y desde aquí os doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Subo vídeos todas las semanas sobre temas de asesoría de imagen, empoderamiento femenino, productividad y marca personal. Si os interesan estos temas, si os interesan estos vídeos os animo a que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para no perderos nada de mi contenido. Y sin más comenzamos con el vídeo. El vídeo de hoy es especial para todas aquellas que trabajamos desde casa. Bien porque tengamos un negocio en línea o como es mi caso, bien porque estemos empezando un emprendimiento, porque estemos estudiando o porque seamos amas de casa. Antes de empezar con el repaso de estas piezas claves, quiero volver a recalcaros algo que os he dicho en más de una ocasión en este canal. Y es que no debemos de trabajar desde casa de cualquier manera. Olvidaros eso de trabajar en pijama, trabajar con ropa vieja, con ropa desgastada, con cualquier cosa que no utilizaríamos para salir a la calle. ¿Por qué? Porque nos debemos un respeto a nosotras mismas. Aunque no vayamos a ver a nadie o no vayamos a reunirnos con ningún cliente ni vayamos a hacer nada súper importante, tenemos que pensar que nos vestimos para nosotras. Nos tenemos que sentir bien con nosotras mismas. A la primera persona que debemos impresionar es a nosotras mismas. Y otra cosita antes de empezar con el repaso que puede que parezca obvio pero que a veces olvidamos. Es muy muy importante que vistamos en nuestra talla. Sí señoras, que nos quede bien la ropa. Ni muy estrecha, que no podamos ni movernos, ni excesivamente grande. Muchas veces optamos por esto de bueno, para estar cómodas nos ponemos algo así súper ancho, súper grande, que luego parecemos un espantapájaro y estamos horrorosas con eso. No. El tip número uno y fundamental en el tema del asesoramiento de imagen es que encontramos las prendas que encajan con nosotros y sobre todo prendas que sean de nuestra talla. Puede que te pase como a mí que en muchas ocasiones tengo que hacer arreglos a mis prendas. Por ejemplo, el bajo de los pantalones lo tengo que arreglar siempre porque no hay manera de que ninguno me quede bien. Pensad en esto, las prendas se tienen que adaptar a vosotras, no vosotras a las prendas. Ahora sí, vamos a empezar con el repaso de esas prendas bases que no pueden faltar en nuestro fondo de armario. Y es que si para salir a la oficina os recomendaba que una pieza clave y fundamental era la chaqueta, que viste de formalidad a cualquier estilismo, en el caso de estar trabajando desde casa, una buena opción que sustituye a una chaqueta formal es una chaqueta o rebeca de punto. Hay algunas muy estilosas con las que podéis veros arregladas y con ese punto sofisticado. Son ideales, por ejemplo, para ese día que tienes una reunión virtual y quieres verte un poquito más arreglada. Otro imprescindible en mi fondo de armario son los leggings o jegging. Son muchísimo más cómodos que cualquier pantalón y te permiten estar horas y horas sentadas frente al ordenador. Y es que cuando trabajamos desde casa sabemos que uno de los puntos fundamentales es sentirnos súper cómodas. Eso sí, no vale cualquier legging, no vamos a utilizar los mismos leggings que utilizamos, por ejemplo, para ir al gimnasio. No, puedes hacerte con algunos que tengan un toque especial. Hay incluso pantalones tipo jegging que no llegan a ser, los hay con tejidos vaqueros pero con mucho elástico, que tienen estas cinturas elásticas. Los hay incluso que tienen algunas costuras frontales, con bolsillos, imitan mucho a lo que es el pantalón al uso. También los hay en tejidos de punto que suelen ser muy cómodos y dan un toque un poquito más arreglado. Otro básico, tema camisas. ¿Veis? Yo hoy llevo una camisa, además esta camisa está muy en tendencia porque esta temporada se llevan muchísimo los cuadros. Y bueno, me encanta utilizar camisas así amplias pero como veis me encaja perfectamente en el hombro y no me queda excesivamente ancha ni me queda estrecha. ¿Veis? Que es una camisa muy cómoda de llevar. Mi recomendación es que os hagáis con alguna camisa blanca o en color crudo que os va a servir de comodín para utilizarlo con multitud de estilismo y que luego añadáis un par de camisas a lo mejor con algún estampado o alguna figura geométrica como es el caso de esta o algo así que te dé ese punto diferente o ese punto diferente. Y en otoño e invierno no pueden faltar los jerseys. Yo personalmente opto por jerseys más finitos, ¿no? jerseys que no son tan gordos porque cuando trabajas desde casa normalmente tienes la calefacción o no sueles pasar tanto frío como cuando tienes que salir a la calle. Si tenéis que haceros con algún jersey nuevo esta temporada, optar por los tonos marrones porque el tono marrón va a ser una de las grandes tendencias de esta temporada. Imprescindible para trabajar desde casa son zapatos súper cómodos. Podéis optar por bailarinas, por zapatos masculinos tipo off-ball o por botas planas. Eso sí, os recomiendo que utilicéis suelas de goma o estos zapatos que no suenan cuando vas andando porque a mí personalmente me resulta desagradable ir armando ruido cuando voy de un lado para otro en casa. Y una proposición que os hago desde aquí y es que aunque trabajéis desde casa no os olvidéis de los accesorios y cambiando los pendientes, incluyendo algún colgante o algún anillo bonito esto siempre nos da un poco de vidilla a nuestro look y hacen que se nos vea más arreglada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis cogido alguna que otra idea. Si os ha gustado el vídeo por favor regalarme un like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me encanta leer vuestros comentarios así que os invito a que me dejéis todas las preguntas y proposiciones que tengáis sobre nuevos temas. Dentro de muy poquito estaré estrenando página web nueva en la que encontraréis multitud de novedades y sorpresas. Espero que os guste tanto como a mí. Si os apetece seguirme a través de redes sociales os dejo por aquí mi cuenta de Instagram. Y nada más, solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!